Hola amigos soy Diego12 y os traigo un video tutorial sobre pintura de miniaturas. En el video de hoy vamos a tocar el primer tema que es el de los pinceles. Mucha gente cuando trabajaba en la tienda de modelismo me preguntaba que pincel era mejor para pintar una miniatura, que pincel era mejor para un efecto especial en una maqueta, cuáles se podían utilizar con acrílicos, cuáles se podían utilizar con esmaltes, lo más importante de un pincel principalmente es la composición y la calidad del pelo del pincel. Para ejemplos os voy a mostrar los pinceles que yo utilizo, voy a hablar siempre desde mi experiencia personal. Llevo muchos años haciendo maquetas, modelando, pintando miniaturas pinturas, tanto para mi como para gente. Y vamos a empezar con los pinceles sintéticos. La principal diferencia que hay entre un pincel sintético y un pincel de pelo natural, como bien lo dice el nombre, es la composición del pelo, que es la parte más importante del pincel. Como podréis ver, esto es un pincel de pelo natural de Marta, que realmente no es Marta, aunque en el modelismo se conoce como Marta Kolinsky, no es Marta, es pelo de comadreja, comadreja siberiana, pero se le llama Marta. También encontraréis en el mercado pelo de cola de ardilla, que es un poco más duro. El pelo de Marta es muy suave, tiene una capacidad de absorción de pintura muy buena y se mantiene húmedo mucho tiempo. La humedad, el pelo mantiene la humedad, con lo cual la pintura no se seca en el pincel. Esto es muy importante, ya que nos da una capacidad para depositar el color en la figura o en la maqueta. Esto que tengo aquí es un pincel plano, que se utiliza sobre todo para pintar o bien grandes superficies, o para hacer lo que se llama el efecto pincel seco, que ya lo veremos más adelante en las técnicas de pintura. Ya os enseñaré lo que es un pincel seco, lo que es un lavado, lo que es una aguada, lo que es un fundido. Bien, esto es pelo natural. Esto es pelo natural de Marta Konischki. Este es un pincel plano, pero es sintético. La capacidad que tiene el pelo sintético, que normalmente es de nylon, dependiendo del fabricante, algunos son más rígidos, otros son más suaves, es que tiene una mayor duración. Aguantan más la fricción, ya que, por ejemplo, para el pincel seco hay que frotar el pincel contra la superficie que vamos a pintar, con una cantidad mínima de pintura casi seca, o sea, por eso se llama así, pincel seco. Y estos pinceles tienen un mayor aguante tanto a los disolventes sintéticos, como es el aguarrás, como es el etanol o disolventes específicos de cada fabricante de pintura, y no se deforma tanto lo que es el cuerpo del pincel. Tienden a resistir más la fricción, como ya os he dicho. Aquí tenéis uno que ha estado más utilizado, yo particularmente cuando los pinceles empiezan a abrirse, porque esto es lo que pasa es que en la punta se suelen abrir, al utilizarlos mucho, se abren las puntas. Entonces yo lo que hago es, con un cúter, o con una cochilla, cortarles la punta para siempre mantener una superficie lo más plana posible, porque es lo que yo busco con este pincel. Como veréis, veis, como se va abriendo el pincel, lo que era, no es plano completamente como cuando lo compré, sino que a medida que se va utilizando la fricción, el pincel se va deformando y va abriendo las puntas. Esto es lo referente a los pinceles planos. También tenéis otros pinceles que tienen la punta un poquito más redondeada, que son planos también, son más gordos y se utilizan sobre todo para la pintura con acuarela. Los siguientes pinceles que os voy a enseñar son los que se utilizan propiamente para la pintura de las miniaturas, que también son de cuerpo redondo. Y os voy a enseñar algunos modelos. Este es el pincel, este es un pincel de piel de Marta. Veréis que está un poco rígido. Es porque yo le saco la punta ensalivándolo con los labios, froto suavemente con el pincel, una vez está limpio, y queda un poco rígido. Pero en lo que se humedezca el pincel nuevamente, vuelve a cobrar toda su suavidad. Ahora está húmedo. ¿Veis? El pincel ya no se presenta rígido al tacto. Este es un pincel, como veréis, pone Kolinsky. Esto es lo que tenéis que buscar. Cuando miráis la calidad del pincel, que sea Kolinsky. Tenéis otros pinceles. Estos son un poco más profesionales. El pelo de la Marta no siempre es del mismo sitio. Supuestamente el pelo de la comadreja, ya os he dicho que no es una Marta, realmente es una comadreja siberiana. El mejor pelo, según los fabricantes, es el de la barriga. Ya que las comadrejas están en el agua y están constantemente frotándose la barriga y la emplean tanto para limpiar la comida como para... mantienen muy acicalada esa parte de su cuerpo. Con lo cual, el pelo de esa zona es mucho más suave que el del resto del cuerpo. El más rígido sería el pelo del lomo. Luego estaría la cola. Pero el más blando y el más suave es el de la barriga de la comadreja. Estos son unos pinceles muy buenos, aguantan muy bien la punta, que es muy importante a la hora de hacer detalles o de afinar la pincelada para un fundido, para un perfilado. Y estos pinceles aguantan muy bien la punta. Con la utilización de los pinceles, con el uso, voy a meter en el capuchón para protegerlo. Mientras no se usa, siempre es bueno tener las puntas protegidas. Los capuchones no tirarlo. Si el pincel os viene con capuchón, intentar siempre mantenerlo. Y si no tenéis los capuchones, mientras estéis utilizando los pinceles, siempre en un envase con las puntas hacia arriba. Nunca dejéis el pincel boca abajo porque la punta se termina deformando. A ver, lo que os decía era que lo importante es que el pincel mantenga la punta. Con el uso, veréis que los pinceles comienzan a redondearse. Aquí tenemos un pincel redondeado. ¿Veis? La punta ya no es como en el anterior, una punta fina. Aquí ya está un poco más redondeada. Pues bien, estos pinceles no hace falta tirarlos. Estos pinceles pueden servir perfectamente para aplicar, por ejemplo, la primera mano de pintura. Para hacer un fundido, para pintar una superficie un poco más grande. El que no tengan ya la punta perfecta, porque ya os digo que al pintar vais friccionando en el pincel y esto hace un efecto de cepillado. O sea, cortáis, la puntita se va perdiendo y al final terminan redondeándose los pinceles. Yo tengo varios niveles de pinceles redondeados ya y lo que hago es, los voy guardando, conforme cada vez están más desgastados, pues los voy utilizando para trabajos más vastos. Una cosa muy importante a la hora de trabajar con pinceles es el tipo de pintura que vamos a utilizar con cada pincel. No es bueno los que utilicéis varias técnicas, hay gente que solo pinta con acrílico, que es una pintura en base al agua, o con esmaltes o óleos, que son pinturas con una base de aceite y cuyo disolvente suele ser o aguarrás o trementina. No es bueno utilizar el mismo pincel para pintar tanto con acrílico como con esmalte. ¿Por qué? Porque el acrílico se diluye en agua, se limpia con agua. Y el esmalte, como ya os he dicho, tiene un diluyente en trementina. ¿Qué pasa con la trementina? Que la trementina afecta un poco más a lo que es el pelo. La desgasta más. Tened en cuenta que es un disolvente bastante fuerte. Y puede estropear la calidad del pelo de Marta. Al mismo tiempo, tener en cuenta que es muy importante saber que cuando pintáis con óleos o con esmaltes, tienen una base de aceite. Con lo cual, si luego ese mismo pincel lo utilizáis con un acrílico, que es una base con agua, muy probablemente el agarre de la pintura acrílica no es igual que en el pelo limpio. Puede que cueste un poco más o que quede grumosa. Con lo cual, si podéis, intentar siempre tener pinceles para cada tipo de pintura. Una cosa a tener en cuenta en los pinceles es el tamaño. El tamaño del pincel viene representado normalmente por un número que suele ser el grosor del entramado, el grosor del pincel en sí. De la cantidad de pelo que lleva el pincel. Estos números van hasta los positivos, como pueden ser el 2, el 4, el 3, el 1. Siendo cuanto mayor el número, mayor el grosor. Sin embargo, luego nos encontramos con que también los hay en negativo. Aquí tenéis los del 1 que tengo yo, que son los que utilizo para un trabajo medio. Y luego tenéis pinceles que van en números negativos. Por ejemplo, este es el 0, que es un número, un tramado neutro. Un número, completamente. Podéis mirar mis dedos, el tipo de pincel que es. Luego los tenéis más finos, que ya comienzan con los ceros. Cuanto más ceros tiene un pincel, más fino se convierte. Por ejemplo, os voy a enseñar la diferencia que hay entre un 4 ceros y un 0 normal. Aquí tenéis el 4 ceros, el de arriba, y un 0 normal. Podéis ver que el 4 ceros apenas tiene pelo en la punta. Es muy fino, muy fino, muy fino. Y tiene una punta muy fina. El 0 es un pincel un poco más grueso. Y en este caso también, al ser kolinsky, al tenerlo más bien cuidado, pues sigue conservando una buena punta. ¿Qué ocurre con los 4 ceros, los 2 ceros? Mucha gente cree que cuanto más fino es el pincel, mejor para pintar detalles. Y no es verdad. Os voy a decir una cosa. Lo importante de un pincel no es que sea más fino o menos fino, tenga más pelo o menos pelo. Lo importante de un pincel es que retenga la pintura. Que la mantenga húmeda el tiempo suficiente para poderla aplicar sobre la figura. Y a su vez que tenga una buena punta. ¿Qué quiere esto decir? Que perfectamente podemos pintar detalles con un pincel del 2, como es este caso. Pero que tenga buena punta. Cuando vayáis a comprarlo, aseguraros siempre de que el pincel tiene buena punta. Aquí puede verse el contraste de la punta. ¿Cuál es la ventaja de usar un pincel un poco más ancho? Que nos da más tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque al retener más cantidad de pintura en el cuerpo central, no se nos seque en el pincel y nos da tiempo de aplicarla sobre la figura. La pintura si se va secando en el pincel, vamos a tener un problema a muy corto plazo. Porque se va a apelmazar en el cuello, que normalmente cuando lo limpiamos, esta parte se va apelmazando de pintura. Y terminará estropeando el pincel. A su vez veremos que muchas veces, sobre todo con acrílico, que es una pintura de secado muy rápido, muchas veces si nos distraemos un poco, la pintura se seca en el pincel sin que lleguemos a aplicarla sobre la figura. Por eso, si utilizamos un pincel con muy poco pelo, lo más probable es que se seque en la pintura, o sea, se seque en el pincel, en el entramado. Por eso, no compréis pinceles de 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, porque realmente no le vais a sacar un partido a grosso modo. Sí que se le saca cuando se trabaja con óleo, porque el óleo es una pintura que se mantiene fresca mucho tiempo, con lo cual nos sirve para un perfilado, un sombreado muy definido. Sí que nos sirve un pincel de 4 ceros, del 3 ceros, pero para pintar con acrílico o con esmalte, lo ideal es un pincel del 0, del 1, dos ceros, como muy fino, pero sobre todo del 2, del 1 y del 0. Esos son los pinceles que más partido le vais a sacar. El pincel del 2 para las superficies más grandes, un pincel del 1, aquí tenéis las diferencias entre el 2 y el 1, y un pincel del 0 para los perfilados, o para los detalles más pequeños. Realmente los que yo más utilizo son estos dos primeros, del 2 y del 1, sobre todo en figuras de 35 milímetros, de 1, 32, son los que más partido se les van a sacar. Con estas dos medidas podéis trabajar perfectamente, si queréis ir a lo seguro, yo también tendría un 0, simplemente por el hecho de tenerlo reservado solamente para los detalles mucho más finos, ya sea el perfilado de un ojo, las pupilas, los botones de una guerrera, solo para los detalles más pequeños. Y para el resto de la figura, trabajaría siempre con el 2 y con el 1. Para limpiar un pincel, o como mantener un pincel en buen estado mucho tiempo. Lo primero, como ya os dije, es, el pincel siempre tiene que estar limpio, el pelo tiene que estar limpio. Una vez hayáis terminado de pintar y de utilizar el pelo, o sea el pincel, es conveniente que, si trabajáis con acrílico, tengáis un envase siempre con un poco de agua, con unas gotitas de jabón. Yo empleo lavavajillas, porque el lavavajillas aparte es desengrasante. Y una vez terminéis de trabajar con el pincel, mojarlo unos segundos en el jabón, no depositarlo, nunca depositéis el pincel en el tarro y lo dejéis ahí, porque el pincel se termina deformando el agua. Se queda doblado y se deforma. Tomaros vuestro tiempo para mantener vuestras herramientas y limpiar el pincel. Lo limpiáis. Secáis bien el pincel. Una forma de secar los pinceles, el pincel nunca se frota de frente, jamás, porque os va a durar un segundo. Para que el pincel quede bien limpio siempre a favor de la veta, siempre a favor del pelo, ni en contra, ni hacia los lados. El pincel siempre mantenerlo lo más limpio posible. Podéis doblarlo, apretarlo un poco, solo un poco, para quitarle el exceso de líquido. Y una vez lo tengáis seco, lo volvéis a lavar con agua. Agua limpia, sin jabón. Retirad todo el jabón que tenga el pincel. ¿Por qué? Porque cuando lo volváis a utilizar, si volvéis a humedecer ese jabón, va a cortar la pintura. Con lo cual, el pincel, con el jabón lo que hacemos es quitarle la pintura que haya podido quedar adherida al cuello del pincel, al cuello de la trama. Y luego, con agua limpia, lo que hacemos es dejarlo seco y preparado boca arriba siempre para la siguiente sesión de pintura. Cuando trabajamos con pinceles con esmalte, pues podemos hacer lo mismo. Siempre tener un tarro con agua ras. Yo utilizo un disolvente específico de la casa umbral, porque no es tan agresivo como el agua ras. Y no es tan aceitoso, es más seco, con lo cual me permite que el pincel se mantenga en mejor estado. No quede pegajoso, no quede tramado, que cuando se seca produce como un pastiche entre los pelos. Si no podéis acceder a un disolvente de una marca específica, podéis utilizar agua ras. Siempre un agua ras suave, no utilicéis agua ras industriales, porque el agua ras industrial lo que hará es atacar el cuello del pincel, donde se encuentra el pegamento que une el mango con la cabeza y terminará desprendiéndose. O directamente atacará el esmalte del pincel y irá afectando a lo que es la madera y terminará partiendo el pincel. No utilicéis disolventes industriales, siempre disolventes comerciales o de utilización casera. Y esto es todo sobre el tema de los pinceles. Cualquier duda que tengáis podéis dejármelo en un comentario aquí en el vídeo. Y en el siguiente vídeo ya os hablaremos de lo que son las pinturas y marcas y fabricantes de pintura. Adiós.